Bienvenidos a DJ Palau Escoido 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 Si no lo voy a dar con esa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo Y el pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo 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 Welcome to DJ Palau Y el pum Y el pum Y la cosa suena ra Scooby-Doo 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 Rejoys Scooby-Doo Scooby-Doo y la cosa suena Ra, ra, Scooby-Doo 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 Scooby-Doo